Guth no tiene presencia defensiva, es un buen atacante, pero a Dalas le sobra talento ofensivo, es normal que no juegue. A ver, creo que Jason Keith se ha pasado no queriendo jugar a Guth hasta ese extremo. Christian Guth es un jugador con mucho, mucho talento ofensivo, pero está claro que con Jason Keith no ha funcionado, a Keith no le gustaba porque es un mal defensor de verdad, y ahí, no es por falta de atributos físicos, es delgado, pero es atlético, se mueve bastante bien, debería ser un mejor defensor de lo que es. Yo creo que es una falta de interés o esfuerzo al final, y yo creo que eso ha resultado muy frustrante para Jason Keith hasta el punto en que lo jugaba muy poco, y debería haberlo jugado más, porque al final era importante para Dalas, ese dúo que podían haber tenido de Luka Doncic y Christian Guth, pero Keith se ha empeñado, Keith está muy centrado en que quiere un equipo defensivo, y no ha servido adaptarse a las piezas que tenía en el equipo básicamente. No puede seguir jugando igual que jugaste el año anterior con un equipo diferente, y era un equipo diferente el de los Mavericks este año. Y Christian Guth no ha estado a la altura probablemente, pero ha salido muy perjudicado, no tengo ni idea de lo que ganará este verano, pero no creo que vaya a tener un mercado tremendo. Y sospecho que no ayuda mucho su carácter, porque el precio tan bajo por el que lo movieron los Crystal Rockets, a mí me parece ya una alarma, algo a tener en cuenta, y veremos ahora su mercado en esta agencia libre, pero creo que eso será también una posible confirmación de que tal vez no guste mucho en la NBA en general.